Muy buenas noches, Arica Barroca les da la bienvenida a un nuevo concierto barroco de la séptima versión del Festival de Arte Surandino que esta vez, por primera vez en su historia, va completamente en línea. Estamos cerrando una gran jornada, marcada por la ponencia El Teatro como espacio melodramático de Soledad Figueroa y Javier Alarraín y por los talleres Guagua para niñas y niños de cuentos sonoros de Mauricio López, Ivo Moraga y Mario Cáceres y de Animación Tradicional Básica de Fernanda Barros. Comenzamos esta transmisión saludando a quienes hacen posible este encuentro al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Estamos atravesando por un momento muy difícil. Muchas personas hoy nos lo están pasando bien. Les enviamos un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de Fundación Altiplano y el Festival Arica Barroca. Recordar que pueden colaborar con quienes más lo necesitan. Les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Caritas Chile y la Fundación Recrea, las que pueden encontrar en www.aricabarroca.cl Estamos en conciertos barrocos, donde año tras año nos encontramos para viajar por los sonidos del sur andino. Nuestra invitada de esta noche es compositora, multi-instrumentista y profesora de canto y guitarra, con formación en canto lírico y con una versatilidad que le permite incursionar en distintos proyectos y estilos musicales, como el jazz, rock, blues y el bossa nova. Lanza el 2019 su primer disco llamado Carnaval. Le damos la bienvenida a esta tremenda cantautora ariqueña. Con ustedes, Marisol Cartagena. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marisol Cartagena y les doy la bienvenida acá a este reconcierto de mi casa. Muchas gracias por estar presente y acompañarme en este pequeño concierto que voy a dar para la Areca Barroca. Marisol Cartagena Por todas las llamas del cuerpo presento el atardecer Y yo, sumergida entre sábanas A veces no entiendo la belleza del mundo Carbonizada la piel El alma deambula inquieta No hay nada que decir Miró a hacer la estremeza la alba La carne se hace polvo Las cenizas se hace vida Del alivio nos hacemos parte Aunque por dentro la culpa nos mate Uh, 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 uh No hay quebrar de mi ser que no diera por estar en tus pies. La carne se hace polvo, las cenizas se hacen vidas. El alivio no se hace más parte, aunque por dentro la culpa nos mate. No hay quebrar de mi ser que no diera por estar en tus pies. Tú sigues aquí Ahora vamos a darle oportunidad a la guitarra. Sus palabras me atraviesan y de a poco por dentro me queman. Sin aliento desnuda al mundo solo sé callar. Tendré que entregar la madura de las palabras que quise olvidar. Profundo, prohibido calaste que hasta en sueños aparecen. ¿Qué abismo habré vivido para dejar de casar? 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 Tuve que arrancarme en pedazos para respirar. ¿Qué abismo habré vivido para dejar de casar? ¿Qué abismo habré vivido para dejar de casar? ¿Qué abismo habré vivido para dejar de casar? No te at更 otra vez que nos gasto en el sentido mal. A pesar de la pasión con la herida Dejó un vacío La pasión con la herida La pasión con la herida Amén. 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 Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Soy Dios, silente y sin memoria, que anda al recuerdo. Así que para mí es todo un honor estar acá y poder compartir estas canciones que son de mi autoría y que son parte de mi disco que se llama Carnaval. Así que les invito a que lo escuchen y puedan disfrutar. Ya no sé lo que pensar, ni siquiera cómo actuar. Si supieras cuánto daño me hace tardarte al frente y hablar de las cosas que hice mal. Si pudiera arremendar las palabras dichas, las heridas de la vida. Dime si al final las cosas que importan creerán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si al final las cosas que importan creerán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si tal vez tus sueños se alcanzan y se volverán, dame un respiro para seguir vivo. Dime si cada vez los sueños de paz me volverán Dame un respiro para seguir vivo Ojalá estén disfrutando tanto como yo Ahora viene lo que es el cingle del disco Y se llama Cuando me miras Una canción romántica para dedicarla a la persona Al ser querido Cada mirada, cada sensación que me hace sentir Cada palabra que te oigo decir La quiero para mí cuando me miras Ya no me importa lo que puedan pensar o decir de mí No me arrepiento Mi sentimiento Dejo salir Cuando me miras Traigo venida a tus pies En tus manos me siento mujer Vuelve a aplaudirme otra vez En tus brazos morir es placer 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 Vengo rendida a tus pies En tus manos me siento mujer Vendré a tocarme otra vez En tus brazos salir de placer Cuando me miras En tus brazos salir de placer 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 Mente, refugia, memorias, heridas No me busquen, no me llamen Que estoy hecha un carnaval Sin rumbo ni lugar Mi noche descubre su manto en mi piel La luna rece a mis mares Estoy hecha un carnaval Déjame dormir entre tus brazos Tu voz me desarma la mente Déjame probar la miel de tus labios Oh, ven, recogerte El trazo de mis querés Tú el palpitar de la tierra olvidar Abrazo la existencia Que mis lágrimas se caen Siempre canto de mar Toco mi ser y me vuelvo al mar Voy danzando y la lluvia me acompaña en canción Déjame dormir entre tus brazos Tu voz me desarma la mente Déjame robar la miel de tus labios Y enλο mucho cómo ganar los para y Llego de tus labios Ven, que va a ser Que va a ser Me va a estar más caminando Bueno gente linda, esto ha sido todo Espero de verdad, de verdad Que lo hayan disfrutado tanto como yo Y bueno, solo agradecer a Arica Barroca Están haciendo un gran trabajo También Claudia Ojeda ahí en la locución Así que todo esto es nuevo Esto de estar teniendo que hacer conciertos Y transmitir Igual tiene su precio Pero de todas maneras abre la oportunidad Para que la gente también tenga acceso Los que no pueden ir a los conciertos en vivo En físico Ahora lo pueden hacer a través de las plataformas Así que eso Espero que estén muy bien Ahí está mi bebé También saludando Y eso, muchas gracias Y sigan disfrutando todas las actividades que hay En este lindo evento Un beso Muchas gracias Marisol Por regalarnos estas bellas melodías Te envío un enorme abrazo De parte de todo el equipo De nuestro festival Y esperamos seguir también Teniendo tu compañía En futuras versiones de Arica Barroca A quienes nos acompañan Les invitamos a que nos sigan mañana domingo A las 12 del día Con el taller Guagua Haciendo cómics Pancara Con el ilustrador Jensomán Luego a las 16 horas Seguimos con capuchas políticas Y disidencias latinoamericanas De Amapola Reyes A las 20 horas Nuestro festival aliado Arica Nativa Lanza una nueva categoría Dentro de su parrilla programática 2020 Después de 3 años Como muestra Arica Nativa Estrena África Categoría dedicada A películas Que promueven Y difundan La riqueza cultural Y las problemáticas De la cultura afro En el mundo Para ello Presentaremos el film Del destacado realizador sueco Goran Olsson De Black Power Mixtape 1967-1965 Para posteriormente A las 21.45 horas Abrir un conversatorio Sobre lo que está pasando En estos momentos En Estados Unidos Después de la muerte De George Floyd No olvidar entonces Visitar AricaBarroca.cl Donde encontrarán 10 exposiciones De artes visuales Y fotografías En la Galería Barroca También están disponibles Los mejores productos locales De arte y diseño En la Feria Neo Barroca Saludamos a Motivarte Y a Voces Diseño Que son quienes fabrican La ropa que hoy visto Y vestiré Durante todo el festival Recuerden que Arica Barroca Está apoyando Iniciativas solidarias En el sitio www.aricabarroca.cl Slash COVID-19 Punto a Caritas Chile Y la Fundación Recrea Síguenos en nuestras redes No te pierdas Toda la programación De nuestro festival Nos vemos entonces Sayaricuna Nos levantaremos Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!